El conjunto de pruebas que presentó el diputado Freddy Guevara, que son más de 10 cajas, ¿qué contienen y qué tan contundentes son estas pruebas? Cuando ya veíamos que se pronunciaba Rafael Ramírez anunciando que va a ejercer acciones penales a lo que considera un injurio y un atentado a su reputación. Bueno, su reputación estuviera salvada si PDVSA en este momento no estuviera roja, rojita en las cuentas, como está PDVSA, una empresa que está quebrada. Nosotros presentamos ayer un video donde señalamos cómo se encuentra el complejo refinador de Amuay, los mecheros, la contaminación extrema que están sometiendo la ciudad de Punto Fijo, la parada que está en todas las plantas. Es decir, es fácil demostrar que el complejo refinador de Venezuela está totalmente parado o en vías de paralización. Los hechos, la gasolina, evidencia, qué es lo que está pasando ahí. ¿Y qué pasó? Nosotros denunciamos dentro del contexto de todas las denuncias de este informe de Contraloría que está muy bien soportado. Son cosas que a veces son inclusive locuras que tú dices, ¿cómo fueron tan tontos inclusive de hacer las cosas tan descaradamente? El caso de la explosión de Amuay, en el cual yo he venido estudiando el caso. Ramírez el 8 de septiembre de 2013 concluye después de un año prácticamente de que había sido un sabotaje. Eso conllevó a que no hubiera pago de las empresas aseguradoras. 320 millones de dólares asegurados con la Occidental de Seguro, que a su vez tenía sus asociados a través de Reaseguro. ¿Qué pasó? Que nosotros demostramos con informe interno de PDVSA que desde 2010 hasta mediados de 2012, dos meses antes de la explosión, la desinversión en mantenimiento fue 83%, la no inversión, y de 45 paradas de planta, que tenían que hacer solamente hicieron 6. El Estado, que estaba, un informe de Riggs Engineering, hecho para unas empresas aseguradoras, que miden el nivel de riesgo antes de asegurar, entregado a Ramírez 5 meses antes de la explosión, determinó que en el 2011 había 222 siniestros y 100 incendios en el complejo refinador. 100 incendios, de los cuales solo 9 fueron corregidos e investigados. De manera pues que el complejo refinador estaba a punto de estallar. Cuando él declara que fue sabotaje, le permite a la aseguradora eludir el pago. ¿Y adivinen quién era el corredor? El primo de Ramírez, Diego Salazar. O sea que es demasiado, es como decir, la zona está muy cantada. Ahí hubo un contubernio de familiares y amigos de Ramírez, el apellido Sansó, Luongo, Carreño, Salazar, Ramírez, todo un contubernio de amigotes, de estudios y de parientes cercanos que montaron una red de corrupción increíble en Venezuela. PDVSA está destruida. En el 2008 vendieron a Borco un terminal que hay en las Bahamas, 900 millones de dólares. Después de venderlo, PDVSA se lo alquila a la empresa que compró el complejo. Y el año siguiente lo vendieron, lo mismo que compraron, al doble, 1800 millones. Diputado, en este sentido usted está señalando un caso bien complejo que tiene muchísimas aristas. En cuanto a las pruebas, a cómo sustentar esto tan grave que usted está señalando, ¿cuentan con todas las pruebas que puedan ser contundentes para demostrar que lo que usted está diciendo es cierto? Por supuesto que sí. El primer testimonio de la gente en Paraguay, hubo meses con olores muy fuertes al lado de la refinería. Usted ha hecho unas denuncias de gases tóxicos en la refinería de Moa. Sí, hay un informe de PDVSA, nosotros tenemos informes internos de PDVSA, de los auditores de PDVSA. En Punto Fío de los Taques, las refinerías tienen emisiones tóxicas que sobrepasan 20 veces los valores máximos de diseño. No es el doble, no es el triple, no es el cuádruple ni el quíntuple. 20 veces el autismo en ese eje poblacional es el doble de cualquier sitio de similares condiciones. ¿Quieren más pruebas? ¿Quieren más pruebas? Mira, bueno, ahí hay cosas increíbles, ahí se han desaparecido filtros de intercambiadores de calor que pesan 3 toneladas, se desaparecen, desvalijan, están desvalijando la petrolerera. Cuando fueron a prender el flexicó que le faltaba un filtro ciclón que pesa mil y pico kilos, y no pudieron prender. O sea, hay cosas, hechos demasiado graves. Ahora, si tú haces una cuestión secuencial a lo que está pasando en Venezuela, igual está, José, hubo un incendio, un derrame, se queman las gabarras en el lago, es decir... ¿Y los niveles de producción actuales que ustedes manejan en la Asamblea Nacional, ¿cuáles son? El nivel de producción, el valor secundario que da la OPEP sobre Venezuela son 2 millones, ahorita 70 mil barriles diarios. Ellos declaran a la OPEP 2 millones 300 mil, pero es falso. Ha caído 300 mil barriles diarios este año. Diputado, si me permite hacer una breve pausa en este momento para que establezcamos un contacto con la anunciatura y declaraciones de Aldo Jordani. Recordemos que a esta hora llegaba para allá la movilización convocada por los...